Cómo duele saber que te irás, me rompe el alma no saberte mía Me da miedo no volver a sentir tus brazos, no volver a tocar tu cuerpo Cómo duele saber que jamás a mi vida tú has de regresar Y no sabes cómo me has dejado todo el corazón quebrado Ay amor, cómo duele tu adiós Ay amor, quítame este dolor Que me agobia y me mata, que me ahoga y me espanta Y que no compadece al amor Ay amor, cómo duele decir adiós Ay amor, ya no hagas que te diga adiós Olvídate de distancias y acércate a mí Olvida que te vas a ir Y quédate aquí Ay amor, cómo duele tu adiós Ay amor, cómo duele tu adiós Ay amor, quítame este dolor Quítame este dolor Quítame este dolor Que me agobia y me mata, que me ahoga y me espanta Y que no compadece al amor Ay amor, cómo duele tu adiós Ay amor, cómo duele decir adiós Ay amor, ya no hagas que te diga adiós Y olvídate de distancias y acércate a mí Olvida que te vas a ir Y quédate aquí Gracias por ver el video